Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde la feria de Agrovit, aquí en Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Vamos para adentro amigos. Agrovit trata del cultivo de la viña. En 8.000 metros cuadrados nos encontramos productos y servicios para el desarrollo de la viticultura. Maquinaria agrícola y productos y servicios agrícolas para diferentes procesos del cultivo de la vid. Y es que amigos míos, los expertos dicen que la mano de obra en los viñedos pasará a ser algo artesanal en un futuro. A corto plazo además. Aquí tenemos una máquina vendimiadora. Una impresionante máquina vendimiadora. Y podemos ver las entrañas de la misma. Porque por aquí se supone que va cogiendo las cepas. Las cepas y las extrae el fruto, las extrae las uvas. Esta maquinaria se encarga de ello. Como podemos ver. Algo impresionante. Y vemos un cristal el cual comunica con la cabina de control. Desde donde se ve perfectamente la labor que se va haciendo. Esta es la parte trasera de la máquina. Por aquí saldrían las cepas ya vendimiadas. Ahí arriba vemos unas bielas. Una especie de bielas. Que son las que... Las que transmiten el movimiento. A la máquina. Las que transmiten el movimiento. La máquina. Gracias por ver el video Aquí vemos como una especie de tolva Con un sinfín Que posiblemente sea la del vaciado De lo recolectado Vamos a subir para verla desde arriba Aquí estamos en la cabina En la cabina de la máquina vendimiadora Que es algo alucinante Con sus mandos Su ordenador Que vemos aquí La pantalla del ordenador De control Y bueno Aquí está Aquí vemos El cristal que decíamos desde abajo Desde donde se controla Toda la labor O casi toda la labor Que va realizando O que está a punto de realizar La máquina vendimiadora Vemos incluso que tiene botones Los cuales se pueden Accionar con el pie Con el pie Se pueden accionar Todos esos botones Subir, bajar Etcétera Bueno, bueno Qué pasada amigos Es algo alucinante Alucinante Esto es como una oficina con ruedas Porque es comodísimo El asiento es comodísimo Más cómodo que la silla de una oficina Vamos Y bueno Pues está fenomenal Con su calefacción Su aire acondicionado Y todo Bueno, bueno Ahí vemos los mandos Los distintos mandos Para accionar El mecanismo De esta De esta Impresionante máquina Vendimiadora Por detrás va la maquinaria O parte de la maquinaria Que sería esta Esta es parte de la maquinaria Aquí vemos un cepillo Un rodillo Con un cepillo Y ahí dentro Vemos otro rulo Con pinchos Aquí vemos Una cinta Transportadora Por donde Posiblemente Transporte Las uvas Que va cosechando Que va recolectando Esta impresionante máquina Y aquí vemos El rulo Que hemos dicho antes Que posiblemente Esto es para Desgranar Las Las uvas De los racimos Ahí vemos Un sinfín Justo debajo Que Posiblemente Pues Todo ello Va comunicado Con la Con la cinta Transportadora Impresionante amigos Algo impresionante Y muy curioso Desde luego Que muy curioso Si nos explicas Por favor Cómo funcionan Las máquinas Vendimiadoras Y bueno Pues aquí tenemos Una vendimiadora De la marca Aero El modelo Grappeline 5175 El funcionamiento De la máquina Consistiría Mediante Un agitado Con estos bastones La uva Caería En esta cinta La elevaría Para arriba Y arriba La despalallaría Y sacaría Las vallas Limpias Completamente Y luego Posteriormente Por este lado Caería La uva limpia En la tolva En la tolva Ajá En la tolva De grandes dimensiones Hasta 3.000 litros Sí Y que es Tiene alguna visibilidad Para poder Descargar A remontes Y ya del remonte Llevárselo a la bodega Bien Tiene visibilidad Desde la cabina Desde la cabina Se puede Tiene una muy buena visibilidad Bien Para descargar El remonte Bien Bien Luego el tema De las hojas Saldrían por la parte De abajo Ah Por aquí Sí Justo antes De que la hoja Tocara Entre montando Tocala uva Saldría por esa zona Ajá Haría muy poco daño Al viñedo Es como una seleccionadora Sí Bueno Una cosechadora Sí 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 Claro Selecciona el fruto Y lo separa de la hoja Lo separa Ajá Estupendo Lo saca ya preparado Para Que entre la bodega Para preparar Muy bien Y luego Tenemos esta parte trasera Sí Esta parte trasera Sería por donde Saldrían Las vides Tenemos también aquí Un ventilador Ah El ventilador Que soplaría Por toda esta parte De aquí abajo Sí Todo esto lo sopla ¿Verdad? Claro, sí Y sacaría todas las hojas Por la parte Sí, sí Esto hace que Que la hoja Se separe Y arriba Se tendríamos La despalilladora Sí Que es un rulo Es un rulo Con pinchos Que hemos grabado antes Sí Exactamente Y la mesa de selección Que le manilla Así quedará un residuo Antes de Entrar en la tolva Lo sacaría Antes de que Entra en contacto Con la tolva Con estas máquinas Se avanza mucho, ¿no? La verdad que sí Se avanza mucho Y tienes una vendimia Perfecta Casi como cogida a mano Sí Es que no es como Las primeras que salieron No, ya han pasado varios años Ya han mejorado Son muchos años de perfeccionamiento Y no tiene nada que ver Las máquinas de hoy en día Con las que había hace años Claro En perfeccionamiento En precisión y todo ¿Verdad? No De acuerdo O sea que hemos dicho Que por aquí Saldría Si queda algún residuo Antes de Alguna hoja Algún resto de rama Ajá Por esta lateral Ah, muy bien Muy bien Estupendo De acuerdo Aquí abajo tendría el motor Ah, el motor Ajá Un pedazo de motor enorme Sí, es un motor de 6 cilindros 6.000 centímetros cúbicos Y 175 caballos Casi más que un tractor ¿No? Sí, bueno Hay tractores más pequeños ¿Por eso? Porque hay Tractores de viñedos Que son Sí, mucho más Más pequeños Tendríamos, bueno El tanque del hidráulico El tanque de la blue Ajá El tanque de diésel Sí Y todo accesible Desde el suelo Para Todo el mantenimiento diario Y perder el menor tiempo posible Pues sí Casi es como un panel Manipular aquí ¿Verdad? Muy fácil Y muy cómodo Comodísimo Desde luego Accesible Mejor que un coche Sí, la verdad que sí Mucho más cómodo Sí, sí En principio Bueno, esto sería la máquina No tendría mucha Muy bien Mucho más Muy bien Pues muchísimas gracias Por tu explicación Muy bien, muchas gracias Y nada Que os vaya muy bien en la feria Muy bien, muchas gracias Gracias, muy amable Hasta luego Hasta luego Amigos Y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Y aquí nos vemos en el próximo vídeo No 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 No